Hola a todos, yo soy Agus. Y yo soy Bruno. Y nosotras somos Julia y Andrea de Vía. Y esto es... Disney Planet News. ¡Esa! Todo el mundo quiere saber, quiere enterarse. Todo lo que no les puedo contar a nadie. Acá podés contar que nadie va a saber. Nadie va a saber. ¿Cómo que no le están diciendo? Esto es un secreto, sí. Mira, el último capítulo de la... ¡Ay, no es cierto! La historia de Vía es increíble porque trata de un grupo de jóvenes y sigue toda la historia que son generadores de contenido online. Hay personas que hacen las cosas por amor y porque quieren que los demás lo sepan. Y por pasión. Por pasión y amor al arte. Y otros que lo hacen por los seguidores y por todo eso. Mi personaje es Garmin, que es la It Girl del momento, la más famosa de las redes sociales. Yo soy su asistente, yo soy muy, muy, muy metódica. Ella sin mí no podría hacer todo lo que hace, pero no me da el crédito, entonces pues veremos qué es lo que pasa. Como ya habrán visto, nosotros somos fanáticos de las fotos y queremos ver su foto preferida. Yo les quiero mostrar una foto que tengo que es como ahorita de mis favoritas y es justamente cuando hice mi casting en Guadalajara. Que voy a cantar, que voy a bailar y estaba súper nerviosa. Estaba repitiendo el texto. Pero con actitud, pero con actitud. Vamos a darlo todo y mostrar que sí se puede. Bueno, yo tengo una foto muy especial de hace algunos añitos. Cuando yo era chiquita, tenía pánico. Pánico escénico. Entonces yo sonreía y bailaba y todo, pero me lloraba un ojito. Un ojito. No, me dejaba de llorar. Solo uno, solo el derecho. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora ya puedes llorar con el otro. Ya ahora soy experta, no sé que los dos lloren. Poco a poco fui superando mi miedo. Una etapa de superación. Yo les traigo una foto súper cool de cuando estábamos ya algunos de los chicos de Vía. ¡Ah, Aguilpalma, ya se alivino lo conocemos! Aguilpalma, ya se alivino y Lucho de Colombia. Este grupo en especial, para que ustedes lo sepan, es Apalapapa. ¿Por qué Apalapapa? Agustina dice mucho Apalapapa, ya como que se quedó. Entonces ya, ahí está el grupo, chicos, para que todos lo sepan. Traje una foto. ¡Ay, qué lindo! Él se llama Pedro y es mi cobayo. ¡Qué lindo! En México se dice Cuyo. Julia y Julio tienen uno que fuimos a adoptar porque nos encantan los animalitos. Si nos sacamos una foto... ¡Ay, sí! Pero la ponen en el set, por favor. ¡Obvio! ¡Claro que sí! Porque ahí ya vimos a Vani. ¡Tres, dos, uno y...! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Nos encantaron sus fotos, nos encantó conocerlas un poquito más. Ha sido un placer que eso han venido y espero que vuelvan muy pronto. ¡Gracias! Sí, y nosotras nos vemos la semana que viene acá en Dile Claret News. Bueno.